Hoy estamos vendiendo un ánimo para dormir. Si has oído el Pillow Pet, es un bueno amigo. Si no tienes amigos, pues puedes pasar tiempo con tu Pillow Pet. Por favor, compra ahora. ¡No esperes! ¡Llama ahora! El número es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un Pillow Pet es solo 100 dólares. ¡No me digas! ¿Solo 100 dólares? ¡Qué gana! No te acuestas sin su Pillow Pet. ¡Verdad! ¡Llama ahora! ¡No esperes! ¡Gracias! ¡Gracias!